Bueno, Francisco Murillo, alcalde de Grecia, lamentablemente hoy se da, creo que una de las reuniones más tristes para el deporte de Grecia porque a partir del 26 de noviembre el estadio va a ser cerrado por parte del Ministerio de Salud por el problema eléctrico que hay, por las dos nacientes que hoy también se dijeron que hay lamentable porque por mucho tiempo, y no se sabe cuánto tiempo va a estar en esa condición el Alin Rilloni Sí, muy lamentable porque bueno, hoy tuvimos una reunión recuerde que la vez pasada logramos que el Ministerio de Salud nos extendiera el permiso por tres meses pero hoy estamos atados porque el MINAE nos tiene una medida y el Ministerio de Salud otra de manera que el MINAE no quiere que toquemos absolutamente nada entonces el Ministerio de Salud nos pide que arreglemos la instalación eléctrica, las oficinas, el estadio por otro lado la denuncia de que no podemos iluminarlo ni tocar nada ahí que todo tiene que estar quedito bueno, yo en esta reunión usted y yo quisimos hincapié en que se haga un estudio hidrogeológico para determinar el flujo del naciente y técnicamente poder decir que el estadio no contamina al naciente el estadio no la contamina Sí, porque se siente que hace muchos años y hay una gran cantidad de viviendas desde hace 40, 50 años ahí y que ¿por qué hasta ahora? ¿verdad esa situación? Bueno, esto se da exactamente y usted sabe por qué, gracias a una denuncia por ahí entonces nosotros ahora tenemos que enfrentar esto, el Comité de Deportes y nosotros y bueno, vamos a correr con ese estudio al Comité de Deportes con la Junta Municipal Grecia y están trabajando ya para que se haga el estudio hidrogeológico ¿Cuánto tiempo, Francisco, podría estar en esta situación el estadio? para que se haga ese estudio, porque eso tampoco es así de la noche a la mañana, ¿verdad? No, no, yo pensé que ese estudio iba a salir en dos meses, en ese medio, dos meses tal vez en febrero, marzo podríamos Sí, después, claro pero sí, es lamentable, el estadio, güey, pues está siendo golpandeado por todo lado y bueno, ahí, son cosas que tenemos que enfrentarlas es muy triste, pero en serio, de no hacerse las obras y que ahí está el naciente, y que mi nave nos sirvió las medidas cautelares entonces, y no podemos hacer nada Ahora, también lo que sorprende fue lo que dijo el fiscal Arturo Figueroa, ¿verdad? que inclusive si ustedes quieren reparar la calle que está por cerca del estadio y si alguna vivienda quiere hacer remoraciones, tampoco van a poder Sí, él lo inventó, no, sí, recuerde que hay alrededor de 50 viviendas hay una calle y hay, o sea, yo creo que ese naciente está impactado y nunca se ha utilizado para uso de consumo humano Sí, la problemática no solo ahora es del estadio, ahora es de los vecinos también Sí, para regar el estadio, pero bueno, aquí el tema es con el estadio y le tocará al Comité de Deportes con el apoyo nuestro y también la Junta de Directiva Municipal de Grecia trabajar en ese área Ahora, me comentaba también, Isaac, que el polideportivo, la parte de piscinas también tiene problemas con el permiso de fusionamiento también por el sistema eléctrico Sí, el polideportivo tiene algún problema y ahí y ya el Comité está trabajando en eso Nosotros vamos bien con popa con el trabajo de piscinas, obviamente pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta problemática